Tenía muchas ganas de grabar este bochito que le ha dado mucho espíritu navideño a las calles de aquí de esta ciudad de Guadalajara avenidas, calles, en muchos lados ya lo han visto pasar y ha causado mucha sensación mucha gente se quiere retratar, le toma fotos simplemente que lo teníamos aquí en la parte de la calle afuera auto que pasaba, bueno uno de plano se detuvo a tomarle una foto, en cosa de 3 minutos es un auto robamiradas, es un auto especial es un auto único como los autos que nos gusta compartir aquí siempre en Cazadores de Clásicos con todo el espíritu navideño espero que les pueda transmitir algo de lo bonito y completo y especial y único que está este ejemplar mis amigos como están, su amigo servidor soy Gabriel Arechiga, Cazadores de Clásicos con el gusto de siempre saludarlos Cazadores, Cazadoras como siempre agradecido, muy agradecido contar con su compañía, su presencia, su apoyo en un video más de este canal pero este está único, este está especial les quería compartir esta joyita todo el espíritu navideño en este Volkswagen que viene siendo un clon de la edición Arlequin me estaba comentando el buen dueño que por cierto es el autor de esta obra de arte por decirlo así el buen Cook, muchos lo conocen para alguien que se pregunte ¿quién es Cook? bueno, es un artista es una persona que sabe pintar y trabajar los automóviles, los vehículos bastante bien una de sus grandes obras una restauración de una Pickup Ford 1972 en color azul que tienen en un negocio de un buen amigo ah, pues el buen Cook es el que hizo la restauración de esa muy bonita camioneta que parece que está a salida del concesionario pero este es un auto personal de él era color champagne y de buenas a primeras le dio pues la loquera, como dicen de convertirlo en un Volkswagen Arlequin es un Volkswagen Sedan 1996 pero con toda la receta de un Volkswagen Arlequin ahorita me estaba comentando que eran muy muy escasos que solamente hubo una fabricación de 134 Volkswagen Arlequin un auto orgullosamente como ustedes saben mexicano fabricado ensamblado en la planta aquí en Puebla planta Volkswagen de México Puebla pero miren todos sus colores y con este detalle que es lo más especial de este video ese sombrero de santa vean nomás que auto tan único este auto es un robamirada es un auto con mucho ángel de verdad este auto donde lo paras causa sensación y el mismo Cook fue el que se aventó a hacer esta esta onda como pueden ver miren está arriba de de su canastilla se dio a la tarea consiguió el peluche la tela vean nomás esto se ocupa mucho amor por los autos se ocupa mucha imaginación mucho talento para hacer de un Volkswagen sedán normal el unificado el común y corriente Volkswagen un arlequín pero con el detalle de santa todo todo el espíritu navideño en este bochito estamos a 20 de diciembre espero subir el video el día de hoy porque ya estamos a nada de navidad y con esto quiero desearles una feliz navidad con este video mis cazadores les quiero desear una muy muy feliz navidad mucha salud mucha tranquilidad que es lo más más importante en la vida la felicidad la salud la tranquilidad créanme lo demás va y viene trabajando y esforzando lo demás y sobre todo lo material eso va y viene pero la tranquilidad la salud la felicidad esa créanme se las deseo de todo corazón por medio de este video qué manera de hacerles una feliz navidad por medio de cazadores con este bonito ejemplar que nos dio una oportunidad del buen cook aquí de compartir mientras su sonido muy sencillo como me hice nomás le puse cuatro bocinas no es necesario el bocho tiene muy buena acústica solamente con estas cuatro tienes no necesitas más hasta con una bocina hombre disfruta la buena música en un bocho imagínense pues es una cápsula tan pequeña una cabina como la de los bochos muy bonito detalle de tapicería lo hicieron aquí orgullosamente en esta ciudad en Guadalajara para que vean que aquí hay buena mano de obra yo creo que en todos los mexicanos tenemos una una manera de trabajar hay unos artistas que todos mis respetos como pueden ver no lo hicieron nomás así por afuerita incluso hasta la cabina fue pintada en los colores así venía es el clon es la receta de un Volkswagen Arlequín Volkswagen Golf Arlequín de eso se ha visto ha habido más pero quien tenga un Volkswagen Sedán Arlequín póngame ahí en comentarios nomás por saber cuántos cuántos salen al camino con un Volkswagen Arlequín que sea auténtico que la factura diga Arlequín que me imagino que debe decir así ahorita estaba diciendo aquí mi buen amigo que a lo mejor hubo bastantes aquí en México pero los convirtieron en taxis sobre todo cuando había mucha demanda en la Ciudad de México de vehículos Sedán que los hacían taxi híjole no sé si más de alguno se fue no creo que haya habido ese desperdicio de un talento es que ver esto salir de una línea de ensamblaje en Puebla con estos colores que chulada así somos los mexicanos porque esto tiene toda la esencia de la mano de obra mexicana desde el bocho armado en Puebla hasta como la restauración de esta tapicería que se ve bastante bien ¿podríamos escuchar su motor? va miren sus como le pusieron los rines son los convencionales de bocho y le pusieron las copas de las más más antiguas de modelo anterior mucho anterior de un 6.8 por decirlo así trae sus corbatas para que se vea todavía más clásico mucho cariño mucho entusiasmo se le ha dado a este sedán las luces traseras se humearon oigan el motorcito como relojito suizo muy noble fueron a este evento de hecho hace poquito miren de Guayafest aquí en Guayabitos debió de haber estado bastante bien me hace falta salir más ir a esos buenos eventos porque el ambiente la energía y el deleite que se da uno viendo las collitas y disfrutando estando entre lo que nos gusta a uno es otra onda y se fueron dice que muchos se lo llevaban incluso en remolque ellos se fueron caminando para estar presentes en ese evento y obviamente se trajo se trajo su reconocimiento verdad se trajo su reconocimiento pero pero no estábamos preparados para el video y esto fue desde cuando teníamos planeado bueno estábamos en pláticas de hacer este video pero estos días que le pusieron el sombrero de santa dije de una buena vez porque ahorita es cuando ahorita es el momento está curioso ¿a poco no? miren los faros mi buen cook ¿lo vas a vender? siga bien bueno luego te decimos ¿cuánto? el video lo subo hoy para ponerle a mis cazadores en comentarios o pongo tu teléfono tú me dices va el gato creo que es de modelo obviamente más anterior porque está muy largo y pónganme pero según yo este gato sí este es de o es de combi a veces no traigo todo a la mano miren este era el color original un champañita ahí pónganme en cazadores pónganme en comentarios el arlequín de qué color trae a su plancha el color inicial es más grande ya los demás colores pues los iban pintando ahí en pedazos pero nosotros creemos que el arlequín es color amarillo está bonito el bocho está muy coqueto está muy especial ya tenemos el compromiso de grabar esta joyita con ustedes y compartirlo pero miren todo se prestó todo se dio ya es famoso hay una página que se llama aquí tráfico gdl y el otro día le pidió una autorización para tomarle una foto y subirlo a tráfico si tú lo viste entrar ah pues este es el bochito que ha causado espíritu navideño por todo guadalajara y aquí está en cazadores de clásicos como siempre ya saben siempre tratando de compartir cosas únicas especiales cosas raras cosas que no se ven todos los días los clásicos robamiradas de este canal muy bonito ejemplar muy raro muy único esto es lo que grabamos y compartimos siempre acuérdense lo que no hay lo que se cocina aparte ahí me van a poner al rato en mensajes y lo van a vender y en cuanto porque estoy seguro que van a sobrar pues amantes sobre todo al escarabajo con ganas de tener esta joyita que es un auto muy peculiar mi teléfono cazadores aprovecho antes de despedirme 33 180 32 409 33 180 32 409 su amigo y servidor soy Gabriel Arechia acuérdense soy un apasionado soy un amante igual que ustedes un loco por los autos y gracias por medio de este canal que fue lo que nos unió y nos identificó y nos fue juntando en el camino espero que cada vez seamos malos cazadores malos apasionados por estos buenos autos no sabemos ni que nos va a llegar el día de mañana así que estemos pendientes por cierto hoy es martes hoy subo el video pero miércoles jueves tengo buenos videos buenas cosas para compartir antes de navidad estamos a la orden fuerte abrazo hasta luego